Comida para prediabéticos, los mejores alimentos. La comida para prediabéticos debe constar de alimentación sana y equilibrada, una alimentación basada en un equilibrio de los diferentes alimentos que la componen. Para ello es necesario que haya un control de los diferentes horarios de las comidas que se van a ingerir. La comida para diabéticos debe estar formada por alimentos con bajo índice glucémico. En este artículo, vamos a ver cuáles son los alimentos más importantes que deberías incluir en tu alimentación para evitar en todo lo posible los problemas relacionados con la diabetes, Pero antes, ¿qué es la prediabetes? La sangre contiene azúcar. Normalmente todos tenemos un nivel de azúcar muy similar, pero la gente con diabetes tiene un nivel de azúcar superior. Este tipo de personas tienen más riesgo de contraer enfermedades del corazón por eso es importante que tenga un control de su vida, sobre todo en su alimentación. La comida para hipertensos que sufren diabetes tienen que ser baja en sal y de unas características especiales. Hay diferentes tipos de diabéticos, pero esto lo vamos a tratar en un artículo posterior. Hoy vamos a ver algunos de los alimentos más importantes si has detectado que podrías estar entre las personas prediabéticas. Dieta para prediabéticos. Cualquier persona que tenga este tipo de enfermedad, puede reducir los efectos de la diabetes, siguiendo una alimentación saludable. Es importante que sigas una dieta para bajar de peso o incluso que realices algún tipo de actividad física, si hasta ahora no la has realizado. Algunos de los alimentos recomendados, para reducir la diabetes, son La carne. Este alimento basado en proteínas principalmente es un gran alimento para las personas que sufren diabetes porque tiene gran cantidad de proteínas, que son importantes para desarrollar masa muscular magra. Si tienes que elegir entre diferentes tipos de carnes, por supuesto elige la carne que no contiene grasa. El brócoli. Esta verdura aunque no es de las más sabrosas contiene una alta cantidad de fibra y valores nutricionales que son muy importantes para tu organismo. Si no te agrade el sabor de esta verdura siempre puedes tomarla incluida en algunas sopas. Los huevos. Esta es otra gran fuente de proteínas que no deberías olvidar. Al igual que la carne estas proteínas va a ser beneficiosos para tu salud, ya que contienen un valor biológico superior al de la proteína y por lo tanto vas a poder absorber mayor cantidad de proteínas. Pescado. Seguimos con las fuentes de proteínas, porque el pescado, también tiene gran cantidad de proteínas, pero me gustaría señalar que hay pescados que además de contar con proteínas también cuenta con una serie de ácidos grasos denominados omega 3, omega 6 y omega 9. Estos ácidos grasos, son fundamentales para el organismo y deberías incluirlos en tu alimentación por los beneficios que se le atribuyen para evitar enfermedades coronarias. Avena. La avena, es una gran fuente de carbohidratos complejos. En próximos artículos, hablaremos de los carbohidratos y de los diferentes tipos que existen pero hoy quiero hablar de los carbohidratos complejos, como la avena, este tipo de carbohidratos evita que se produzca los picos de insulina que son tan perjudiciales para la gente que tiene diabetes, es decir el aumento del azúcar en sangre. Las batatas. Este tipo de carbohidratos, es muy parecido a las patatas pero sin el riesgo que producen estas últimas, las batatas ayudan a reducir los problemas con los picos de insulina ya que no son carbohidratos simples, es decir azucarados. Estos, son algunos de los alimentos recomendados que pueden tomar las personas que tienen diabetes, pero también serían recomendados, para cualquier tipo de persona, ya que son alimentos saludables. No necesariamente tienes que ser una persona con prediabetes para alimentarte de comida para prediabéticos, ya que los picos de insulina que hemos mencionado anteriormente no son beneficiosos si deseas tener un cuerpo con bajos niveles de grasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!